Hola niños, ¿por casualidad fuisteis aplicados en el instituto? ¿Tuvisteis una educación secundaria feliz? ¿Hicisteis amigos? ¿Descubristeis vuestra sexualidad? ¿Empezasteis a salir de casa, beber y tirar vuestra vida por la basura? ¿O fuisteis realmente aplicados, estudiosos, lo llevasteis bien, aunque también compaginando eso con vuestro desarrollo puberto adolescente? Si en tal caso se os pudiese catalogar como buenos niños, buenos estudiantes, estudiantes modélicos tal vez, ¿por qué no? Lo que me pregunto es, ¿por casualidad recordáis al graciosillo de la clase? ¿No un chistoso como Seth Green de pequeño en la peli de It? Más tirando a el gracioso payasete jodemañanas tipo Stifler en American Pie, ya sabéis. ¿Alguna vez tuvisteis en clase a alguien así, todo el día haciendo el chorra, contestando por lo bajini, metiéndose con la peña y luego dándoles abrazos caritativos solo para tirarles de los calzones, darles un azote, el típico gilicoño es que te baja los pantalones, te mete mano, te restriega el paquete por el culamen, cosas sutiles que pretenden ser cómicas pero en realidad sientes pena por él. Bueno, no, pena por un retrasado. No, no es pena por un retrasado, es más bien como si tuvieses un gerbo que es subnormal y tienes que darle la inyección letal, pero al final te alegras porque deja de ser una carga, ya que ese retrasado lo ha palmado de una puta vez. Por desgracia, el recuerdo de una persona así, el graciosete, es muy vivaz y rara vez se olvida. Lo puedes recordar como alguien cachondo, juerguista, tal vez incluso con cierto carisma, pero no estoy hablando de tu amiguete avispado y graciosete. No, sigo hablando de Stifler, sigo hablando del puto Kani que si tuviste suerte repitió en segundo de la ESO y no tuviste que volver a soportarlo más. Y a partir de ahí ya se empezó a dar a las drogas, únicamente aspiró a ser reponedor del mercadona y si tuvo suerte, para lo que él considera suerte, consiguió hacer un módulo de DJ y a día de hoy es una especie de clon de paquirín o vive de servir cubatas. Bien, me remito a la pregunta, ¿a este aborto de la humanidad lo recordáis? Porque de este perfil de personaje vamos a hablar hoy. Sí, han hecho una peli sobre ese graciosete gilimierdas. Se llama Deadpool. Ah, sí, este tampón usado con patas se ha convertido en un icono jodidamente multitudinario que está en todas las convenciones, en todas las camisetas, sudaderas, tazas, fondos de pantalla de ordenador, fondos de bloqueo del móvil. No me extrañaría de hecho que hubiese tampones o tampax con el maldito iconito. Es realmente aborrecible y en cierto modo triste como el gerbo retrasado al que has matado por caridad, puesto que el personaje de Deadpool en cierto momento sí que tuvo carisma. Fue entrañable y gracioso. Pero entonces llegó esta peli. Esta peli que convirtió a Deadpool en Stifler. Esta noche fijo que me la casco. Vale, podría meter la mía. Lo complicado para mí es que Stifler, pese a ser una persona a quien me gustaría ver estampada contra el asfalto, llego a reírme con sus cosas. No sé a qué aplico ese pseudo cariño por las pelis de American Pie, pero sé que no lo tengo hacia Deadpool. No es que conozca mucho el personaje, de hecho no he revisualizado la película para hacer esta reseña. La tenía ahí guardada como otras cuantas que iban a ir viniendo. Así que me voy a vestir con mi mejor falsa sonrisa y hacer una reseña de Deadpool. Allá voy. Menudo desperdicio. Hay más chistes de pollas que en toda la trayectoria de padre de familia. Es tan burda que acaba apareciendo Key Cash, peli que también aborrezco. Y Deadpool no está muy lejos de ser aborrecible. El personaje, en el cómic, rompió con los clichés y aportó un estilo, una comedia y un ángulo contextual que sin duda hicieron su pequeña escuelita. Y una adaptación al cine es normal que empalme. ¿Pero ha sido bien adaptada? Nope. El traje solo. El humor es tan adulto y suez que irónicamente se hace infantil. De hecho, tengo una idea. Hagamos un juego de beber. Vamos a echar un trago cada vez que digan una palabrota. ¡Cabrona malfollada! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Que le pollas! ¡Joder! Eres un puto cuadro. Hubiese follado... ¡Supar los huevos! ¡Una polla en la boca! ¡Din din 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 din! ¡Coma etílico! El hecho de que el bocachancla del prota narre su historia omniscientemente no significa que esté rompiendo la cuarta pared. Eso lo ha hecho tres veces apenas en la peli y es indignante. Porque Deadpool, en los cómics, no es solo un mercenario que dice tacos y se regenera. Hace auténticas tonterías de dibujos animados y puede llegar a ser incluso sutil mientras se dirige al público con sus chascarrillos. Y eso aquí no pasa. Es solo un chuloputas y un grosero. Jamás digo esto, pero no te lo traguéis. ¡Nia! ¡Ija! 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 ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Es a ti a quien no trago! Los tumbos que da la historia contándose a partes marea y no es contextualmente bueno, según mi opinión. El argumento tiene más hoyos que un campo de minas. Vamos a ver, chaval. ¿Te tiras meses interrogando mafiosos, torturándolos y preguntándoles por el que te hizo eso en vez de ir a por la puta de tu novia para reconciliaros porque eres feo? ¡Manda huevotamens, joder! Si la zorra fuera así de superficial, ¿no os habríais pasado los primeros 20 minutos de la peli chingando como conejos ninfómanos? Si te ganas la vida palizando a la peña, no creo que te vaya a dejar por feo. Menuda lección de autoestima para la gente, ¿no? ¿No te quieres a ti mismo? ¿Cómo coño te va a querer la otra? ¡Pero qué tonto eres! Tu vida la dedicas a repartir leña intimidando a personas que no son peores que tú y luego te acomplejas por un problema dérmico. Luego secuestran a la otra golfa y te quejas, claro. Reconozco que eso ha sido un poco graciosito. Otro argumento irrebatible contra la idiotez de este tío es que se pasa la película preguntando por Francis, que es el mote que él mismo le ha puesto al villano. Y como es algo que solo le concierne a él y que sale de su cabeza, el resto de personas no van a conocer a Francis. Nadie a quien tengas a punta de pistola te va a decir quién es Francis, porque a Francis solo lo conoces en tu mente de orangután subnormaloide. Y más despojos del argumento. La vieja no era una compañera de piso, era una rehén a mi enemiga del héroe. Aquí en la peli es la abuela del porreta de Scary Movie. Los personajes secundarios tienen más carisma que el prota, joder. Garfield sí que sabe romper la cuarta pared. Y Spiderman es más chistoso y vacilón que tú. El de nombre de perro, no el de apellido de gato citado anteriormente. A que mola la cámara lenta. ¿Veis? Eso hubiese funcionado de reputísima madre ahí. Pero no, tiene que hacerse un chiquito de la calzada. Hoy por favor, será imbécil. La puta que te parió, la puta que me parió. Creo que el problema principal podría radicar en Ryan Reynolds. Es que no es Reynolds haciendo de Deadpool. Es Reynolds haciendo de Reynolds. No está haciendo de imbécilote. Es un imbécilote. O los guionistas unos pencos. Y encima voy a tener que tragar con la secuela. Ni siquiera han hecho guiños a los 90. Y no me vengas tú con el rap de la banda sonora, ¿eh, Panfilo? El rap son rimas con ruidos de escupitajo por detrás. Por el amor de los canosos y colgantes cojonotes de Yamazares. ¿Qué mierda es esa? ¿Por qué estás escuchando rap? Más adelante en la peli, Deadpool dice que su grupo musical favorito es One. Y no me puedo creer que no haya una maldita canción de ese grupo en la película. Bueno, sí, al final, pero es una canción ñoña y una mierda. Tampoco puedo creer que esta peli, que se supone que es tan rompedora, tenga como pilar el poder del amor para seguir con el argumento. ¿Qué les costaba poner I'm blue, I get knocked down o algo de Weird Aljankovic? Pero no. Tenemos esta negratada que ya salió en un capítulo de Rick y Morty y por eso le das valor. Porque seguro que eres más friki por ver una peli que hicieron unos frikis y trata de ser friki. Pero claro, a la larga, igual que Hora de Aventuras y de Big Bang Theory, va a llegar más y más peña y la franquicia se va a revalorizar de una forma que no le hace falta y llegará a ser pedante. Y lo extraño es que si toda esta gente que está detrás no lo estuviese, seguirías amando esta serie. Pero lo que es aún más raro es que tal vez la serie sí que sea la misma y tú estás emparanoyado porque lo único que pasa es que no quieres reconocer que odias que al mundo le guste lo mismo que a ti. Que a mí eso siempre me pasa. ¿Hater decís? Hmm, eso es curioso. ¿Soy yo culpable por odiar Deadpool? ¿O es culpable el resto de personas que tienen el gusto en el orto? Volviendo con el rap, eso sí, que es una puta mierda y una negratada. Como iba diciendo, si a Wade Wilson en esta peli le gusta tanto el grupo The One, ¿por qué no hay una escena en la que salga masacrando gente? Hablando o no, pero que de fondo suene la de Wake me up before you go go. Eso sería la caña. ¿Qué tenemos en su lugar? ¡Ya mozarras a las tías porque sé que les gusta negro! Cuando la tía se cae de ese carguero en esa especie de... en esa especie de incubadora que parece donde le hicieron el aborto a ese tentacular a la tía de Prometeus, ¿cómo puede esta pava no reventar en mil pedazos cuando llega al suelo? Ay, mira, y la he tratado de pava, de verdad, de verdad, que esta peli me enerva. Dejad de llamar pavo con B y loco con K a la peña, carajo. Y a lo mejor si encontráis adjetivos que no sean ni jarto, ni turbio, ni brutal, conseguiríais expandir vuestra mente un poquitito y tener un poco de labia, como yo. Joder, ¿cuántas veces he dicho joder? No lo sé, joder, pero es que joder. Ay, joder, bueno, sigamos, joder, joder. También hay un detalle que me encanta tanto como me enerva y es que había gente que decía que Deadpool tenía un presupuesto bastante reducido y por eso tiene mucho más valor la cinta. Ah, sí, a ti esta escena de acción con coches volando por los aires, cosas explotando, gente haciendo acrobacias, el alquiler de esa autopista, todo ese montaje, ese diseño de producción. ¿Tú crees que eso es de bajo presupuesto? No, imbécil, es una superproducción, como todas las pelis de superhéroes que hay. Zoquete, que eres un zoquete. Puta peli. Si te hace gracia es que tienes 15 años y si no los tienes eres tan idiota como Reynolds. Ala, puntúa negativo y sórbeme la polla. Total, es lo que has hecho a los creadores de este bodrio. ¿Veis? Yo también puedo ser Deadpool, pero claro, si alguien dice sórbeme la polla, te ofendes. Sin embargo, cuando lo dice Deadpool, es descojonante. Vaya legión de subnormalopitecos. Pero si me aplico, no hago chistes de pollas y tú eres lo suficientemente listo para reflexionar sobre mi reseña, verás que tengo razón y aún siendo burdo puedo enseñarte algo. ¿Y qué más da? Si Civil War se ha cagado en tu taquilla y en tu presupuesto, mariconazo en cueros. Hay un 99,9999 over 9000 de posibilidades de que todo el que vea esta reseña me odie. Aunque claro, lo que pasa con Deadpool es lo que pasa con todas las películas. Dicen que para gustos colores. Lo que pasa es que hay mucha gente daltónica. Adiós a todos. Paz.